Meditaciones Crísticas Por Vanina Sousa Gramuglia e Ignacio Herrero www.corazoncrístico.com Meditación para animales Parte 1 Información espiritual para la familia del animal A los animales les gusta jugar El contacto con los seres humanos La música espiritual La paz La armonía familiar Y a sus almas les gusta mucho meditar Para ello les regalamos este momento de relajación En donde cada palabra es alimento divino para su espíritu Al igual que los seres humanos Los animales necesitan del alimento espiritual Si no cultivamos esa necesidad Habrá un vacío emocional Que solo puede saciar el amor divino Cuando no lo atendemos El alma está mal alimentada Entonces se manifiesta la ansiedad La impaciencia La eterna búsqueda de saciarla Saciarla con comida Con distracciones externas Con dependencias Y luego Por estar insatisfechos Vienen sentimientos de enojo Rabia Desesperación Que luego Nos hace mal Y queremos sacar En el caso de los animales Lo hacen Expresándose Ladrando Maullando O como fuera Que ellos expresan Lo harán sin límites Por ello Vamos a atender esta necesidad Y a darle el alimento espiritual que necesitan Recibiendo energía Fuerzas espirituales Reconectándolos Con su hogar espiritual Es importante que tengas presente Que él Es un ser sensible Que absorbe Toda la energía Que lo rodea Cuando ellos Expresan miedo Impaciencia Ansiedad Muchas veces Es porque se están liberando De las energías Que absorben En el entorno En donde viven Ello No es parte de ellos A su vez Como nosotros Tienen Lecciones Por aprender Capacidades espirituales Grandes virtudes En el corazón Y también Grandes cargas emocionales Por limpiar Para que la luz De esas virtudes Sean Sus influencias Y ya no sean dominados Por las fuerzas en conflicto Del campo emocional Para ello La meditación Será Su medicina Parte 2 Meditación Amados animales Que por gracia divina Están conectados Con este audio Cierren sus ojos Y abran sus corazones Para recibir Los regalos espirituales Que Dios Tiene para darles Este es un momento Para ustedes Para conectarse Con sus almas Y con mundo paraíso El hogar espiritual Del que vienen Y al que regresarán Cuando termine El viaje Por este mundo Es un reino animal Cercano Al reino eterno Lugar En el que Luego nos uniremos Todas las almas De todas las naturalezas Para vivir juntos Eternamente Porque en espíritu Todos somos uno Recuéstate Y si te duermes No importa Todo lo que aquí Escuches Será integrado Por tu alma Deja Que la luz Radiante Y brillante Del reino De los cielos Te envuelva Estás siendo bañado Por una energía sutil Que trae calma Y pasa tu vida Allí donde estás Todo Se ilumina Y se impregna Con esta fuerza espiritual Dios Quiere decirte Amado ser Estás hecho de amor Te he creado Con la esencia De la ternura Angélica Con la esencia De la paciencia De la compasión Y de la alegría De vivir Tú ya lo sabes Estás en ese mundo Cumpliendo una misión Ayudar a los seres Que te rodean Conectándolos Con la pureza Del amor Cuidando a sus almas Y a sus hogares De energías Que no son De la luz Y que muchas veces Quieren invadirlos Para desviarlos Del camino Tú Vienes a darles La oportunidad De amar Con la misma Fuerza sagrada Y condicional Con la que Tú amas Tú Eres sabiduría Expande La luz De tu bondad Para iluminar Para iluminar La vida De quienes Te rodean Y enseñales Tus virtudes Para envernecer Para envernecer Y ablandar Sus corazones Te amo Y siempre estoy a tu lado No pierdas la paz Que un sol Conéctate con mi amor Desde dentro De tu corazón Y todo aquello Que necesites Pídeme Amén Siente Siente A tu corazón Y deja que de él Nazcan hilos Y redes De luz dorada Parte de esos hilos Elevan hacia arriba Te están conectando Con el corazón Del cielo Y otros Son como raíces Que van hacia Dentro de la tierra Y te conectan Con su corazón Para que te nutras De ese amor Respira Esa luz Dorada Y expándela Desde tu interior Hacia todo el lugar En donde te encuentras Siente como Ese caudal De energía Ingresa en todo Tu cuerpo Y llévalo A todas Tus células A todos Tus cuerpos E ilumina El lugar En donde te encuentras Tu cuerpo mental Se vacía De pensamientos Se llena de paz Y está en calma Tu cuerpo emocional Se llena de armonía Se siente Como en casa Tu cuerpo físico Se nutre Por esta energía Que te da salud Y te renueva Es vida nueva Entrando en ti Bendiciéndote Es pura energía Que emergió Desde tu fuente De amor divino Y muchas veces Esta fuerza Está comprimida Está tapada Y necesita recibir La orden De expandirse Para Explotar Y rebalzar Y así Llenarte Por Por completo De tu propia luz Allí estás Envuelto En esta medicina El amor divino Que te habita Siente Como desde dentro De la tierra Comienza a nacer Un tubo de luz Radiante Y pura De muchos colores Te rodea Y te envuelve Y se eleva Hasta el cielo Respírala Y deja entrar Esta fuerza Que es pura Es limpia Es sutil Y proviene De lo más profundo Del corazón De nuestra madre tierra Ahora Desde el cielo Desciende Una espiral Color blanco Radiante Es la luz De la purificación De la limpieza Y del nuevo orden Allí están Los ángeles Guardianes De los animales Emanando en ti Toda esta energía Que respiras Y la dejas Entrar Es una fuerza Sutil Que proviene Del corazón Del Padre Celestial Allí estás Sumergido En un caudal De energía Sagrada Que te llena De salud De amor Y te impulsará Para que seas La expresión Más pura De tu esencia Sabes algo Todos los seres También Nos alimentamos De las emociones Que nos rodean Cuando integres Esas energías Límpiate Despréndete De ellas Visualizándote Envuelto En una llama Violeta Cuando eso suceda Repite Yo soy Bajo la limpieza Divina Yo invoco A la purificación Angélica Yo me nutro Ahora De la energía Pura Del reino De los cielos Amén Antes de despedirnos Quiero Contarte De Coralina Ella es una De las guardianas De las fuerzas Arcoiris De Mundo Paraíso Cuando la necesites Tan solo Llámala Con tu pensamiento Y ella Irradiará en ti Un rayo Arcoiris De sanación Paz Amor Y calma Interior Ella Te mostrará El camino Y te ayudará Coralina Tiene un mensaje Para vos Ella te dice Nuestro paso Por la tierra Deja muchas huellas Somos inolvidables Porque nuestra nobleza Es de lo más puro Que conoce El ser humano Venimos de Mundo Paraíso Y al regresamos Donde valles y colinas Nos abrazan Nosotros al igual Que los seres humanos Viajamos con la intención De aprender De experimentar De crecer Y evolucionar Venimos a dar Y a recibir amor Es un viaje de paso Un pequeño tramo En la eternidad Por ello Disfrútalo Disfruta del amor Del desamor De la soledad De la alegría De las tristezas Y las decepciones De la compañía De la compañía Todo es parte De lo que necesitas sentir Porque es lo que tu alma Necesita vivir Aún ahora No lo comprendas El Mundo Paraíso Lo verás todo Desde tus ojos espirituales Y comprenderás Todo lo que has habilitado Nada de lo que sucede A tu alrededor Es un error Todo lo que has elegido Es de acuerdo A lo que necesitas aprender No tengas miedo Nunca creas Que estás solo Porque estés Donde estés Hay una familia espiritual Que te guía Que te vigila Y te acompaña Y somos nosotros Quienes te cuidamos también Somos esencia arcoíris Somos un grupo álmico Llamado naturaleza animal Y somos uno Nunca dejamos solo A ninguno de nosotros Porque somos Una parte del otro Juntos Somos un solo espíritu Parte de un único espíritu Que es la totalidad Algunos Desde el reino de los cielos Otros en la tierra Otros En otros mundos No existen distancias Para el alma Estamos conectados A través del corazón Y de la mente sagrada Y tenemos todos Un mismo propósito Enseñarles a amar Porque fuimos creados Con esas virtudes Estamos dotados De una fuerza especial Que muchos seres humanos Nos tienen Nos tienen Pero no reconocen Hasta que las ven En nosotros Y se enamoran De nuestra esencia Somos un regalo Para ellos Pero ellos También son un regalo Para nosotros Esa Es la familia Que elegiste Porque ellos Están destinados A ser parte De tu vida Disfrútalos Que Dios te bendiga Y donde sea Que estés cumpliendo Ese propósito Expande sin medida La luz Que llevas dentro Para que el sueño De Dios Este más cerca De ser cumplido El amor El amor Es la única Fuerza creadora Y de ella Nace la abundancia La paz La calma La inspiración La creatividad Cuando llevamos amor A los otros Los estamos Conectando Con estas fuerzas divinas Que elevan Y que sanan el alma Solo ama Y el resto Llegará por añadidura divina Disfruta de la vida Y de la música Y recibe con ella Esta fuerza celestial Que la paz Sea contigo La inspiración La inspiración La inspiración La inspiración Gracias por ver el video. 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 Gracias.